La Connected TV abre un mundo de posibilidad para la esfera publicitaria, para el ámbito publicitario. Yo creo que una de las estrategias más efectivas será la creación de publicidad más interactiva y personalizada. Con una segmentación muy avanzada, gracias a todos los datos que recopilamos podemos llegar a una audiencia cada vez más específica, más concreta y útil para las marcas y sus campañas de publicidad. También tendremos la tendencia, la estrategia a la creación de formatos más nativos, o sea, formato publicitario que se insertan de forma más orgánica, más natural, más contextual dentro de los contenidos. El aliado fundamental va a ser la publicidad programática. La publicidad programática, gracias a sus algoritmos, visto que permite la compra-venta automática en tiempo real de campañas de publicidad, de formatos de publicidad, se acopla perfectamente a lo que es el territorio de la Conecte TV y, sobre todo, ayuda muchísimo a las marcas a optimizar sus inversiones de publicidad y rompe una barrera fundamental. Ya no hace falta tener grandes presupuestos para acceder a la televisión conectada, a diferencia de lo que hemos visto durante muchos años para la televisión lineal. Para la difusión y la monetización de los contenidos va a ser una palanca fundamental establecer acuerdos de patrocinio y de programalizment. La inserción de mensajes publicitarios dentro de lo que son los contenidos digitales en streaming en la Conecte TV encuentra ahí su lugar ideal. La Conecte TV es clave, es uno de los mayores éxitos en el entorno del panorama de los medias digitales en los últimos años y va a abrir muchas oportunidades a todos los players dentro del sector, sea desde el punto de vista de creatores de contenido, desde el punto de vista de las plataformas tecnológicas, como desde el punto de vista también del usuario, les va a aportar mucha mejoría. Gracias. 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 Gracias.